Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy estamos emocionados de presentarles un libro inspirador y transformador. 7 hábitos para aumentar tu autoestima, cambia tu vida a mejor. En estas páginas, exploraremos una serie de hábitos poderosos que te ayudarán a cultivar una autoestima sólida y positiva, transformando tu vida de manera significativa. La autoestima juega un papel fundamental en nuestra salud mental, emocional y en cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Una autoestima saludable nos brinda confianza, nos impulsa a perseguir nuestros sueños, y nos permite establecer relaciones saludables y satisfactorias. Por el contrario, una baja autoestima puede limitarnos, generar inseguridad y obstaculizar nuestro crecimiento personal. En este libro, exploraremos los hábitos que puedes adoptar para aumentar tu autoestima y cambiar tu vida para mejor. Estos hábitos no son sólo teoría, sino herramientas prácticas que puedes incorporar en tu día a día para transformar la forma en que te ves a ti mismo y cómo interactúas con el mundo. En cada capítulo, abordaremos un hábito específico que te ayudará a fortalecer tu autoestima, y a cultivar una actitud de amor propio y aceptación. En este libro, descubrirás poderosos hábitos que te ayudarán a fortalecer tu autoestima y transformar tu vida de manera positiva. Así que prepárate para un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Vamos a sumergirnos en estos siete hábitos que cambiarán tu vida. Exploraremos la importancia de la autoaceptación, el poder del pensamiento positivo, la autocompasión, la resiliencia, el establecimiento de metas realistas, el manejo de las relaciones y el cuidado personal, entre otros temas clave. Además de la teoría, este libro también está lleno de ejercicios prácticos que te invitarán a reflexionar, a tomar acción y a integrar estos hábitos en tu vida diaria. Estos ejercicios te guiarán en el camino hacia una mayor autoestima, y te ayudarán a desarrollar habilidades que te beneficiarán a largo plazo. Es importante destacar que el viaje hacia una autoestima saludable, y un cambio positivo no ocurre de la noche a la mañana. Requiere dedicación, compromiso y práctica constante. Sin embargo, a medida que te sumerjas en los hábitos presentados en este libro y los apliques en tu vida diaria, notarás una transformación gradual pero profunda en tu percepción de ti mismo y en la calidad de tu vida. Estoy emocionado barra de acompañarte en este viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Te animo a leer con mente abierta, a participar activamente en los ejercicios propuestos, y a aplicar los principios en tu propia experiencia. Estoy seguro de que encontrarás valiosas herramientas, y conocimientos que te ayudarán a aumentar tu autoestima, y a vivir una vida plena y significativa. Recuerda, la autoestima no es algo que se adquiere de manera instantánea, sino un proceso continuo de crecimiento y desarrollo personal. Estás en el camino correcto al buscar mejorar tu autoestima, y tomar medidas para cambiar tu vida a mejor. Vamos juntos a descubrir los hábitos que te guiarán hacia una vida llena de amor propio, confianza y éxito. Así que. El primer hábito que exploraremos es la autoaceptación. Aprenderás a amarte y aceptarte tal como eres, reconociendo tus fortalezas y debilidades. Descubrirás la conexión entre cómo te ves a ti mismo, y cómo te sientes y actúas en el mundo. Hábito 2, Pensamiento positivo. En el segundo hábito, exploraremos el poder del pensamiento positivo. Descubrirás cómo cambiar tu diálogo interno de negativo a positivo, nutriendo tu mente con pensamientos constructivos y optimistas. Verás cómo esto puede impactar positivamente tu autoestima y tu bienestar emocional. Hábito 3, Autocompasión. El tercer hábito es la autocompasión. Aprenderás a tratarte con amabilidad y compasión, abandonando la autocrítica y abrazando la aceptación de tus imperfecciones. Descubrirás cómo la autocompasión puede transformar tu relación contigo mismo y fomentar una mayor autoestima. Hábito 4, Resiliencia. En el cuarto hábito, nos sumergiremos en la resiliencia. Descubrirás cómo enfrentar y superar los desafíos de la vida, aprender de los errores y convertirte en una persona más fuerte y resistente. La resiliencia es clave para fortalecer tu autoestima y enfrentar los obstáculos con confianza. Hábito 5, Establecimiento de metas. El quinto hábito es el establecimiento de metas. Aprenderás a definir metas realistas y alcanzables que te impulsen hacia adelante. Descubrirás cómo el enfoque SMART, te ayudará a establecer metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Hábito 6, Relaciones saludables. En el sexto hábito, exploraremos la importancia de las relaciones saludables. Aprenderás a identificar y evitar las relaciones tóxicas, y cómo fomentar conexiones positivas que fortalezcan tu autoestima. Las relaciones significativas y nutritivas son fundamentales para nuestro bienestar emocional. Hábito 7, Cuidado personal. Por último, pero no menos importante, el séptimo hábito es el cuidado personal. Aprenderás a priorizar tu bienestar físico, emocional y mental. Descubrirás la importancia de dedicar tiempo para ti mismo, hacer actividades que disfrutes y cuidar de tu apariencia personal. Para su lectura inmediata ve al enlace que te dejo en la descripción.